Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video y en esta ocasión les traigo un video acerca de una opinión de un tema bastante controversial el más controversial que hemos tenido últimamente aquí en la comunidad y bueno, como bien saben vamos a hablar un poquito acerca de lo que pasó con... o lo que va a pasar mejor dicho con el tema de una Pokédex limitada pero no vamos a hablar simplemente del juego y yendo a esos temas sino que vamos a ir un poquito más lejos y nos vamos a centrar completamente en el tema del competitivo una Pokédex limitada va a ayudar o va a empeorar el tema del competitivo pues ahorita vamos a tratar de hablarlo de la forma más calmada sin ser extremistas por ninguna de las dos partes voy a tratar de serlo más equitativo con lo bueno y lo malo que se puede encontrar de esto igualmente quería que este video no fuera solamente mi opinión que no fuera nada más un video de aquí hacia afuera y que ninguno de ustedes pudiera dar su opinión porque lo más seguro es que alguien tenga una opinión bien diferente a la mía así que hoy más temprano les pregunté por Twitter que quería ver los puntos objetivos de cada persona que decidiese participar cómo creía que iba a pasar esto que iba a ayudar, que iba a empeorar y pues dejaron varias opiniones bastante interesantes así que bueno, el día de hoy estaré leyendo esto igualmente estaré comentando lo que yo opino tratando de ser obviamente lo más subjetivo sin ser fanboy de absolutamente nada cabe recalcar que para esto igual antes de comenzar vamos a dividir el tema del competitivo de jugar en tres partes la parte número uno que al final es la más importante por así llamarlo porque es lo oficial sería VGC esa parte la vamos a tener ahí en un punto la otra parte sería las personas que quieren jugar batallas singles individuales 6 contra 6 respetando o no también puede pasar el caso respetando el tema de reglas de smogon o algo por el estilo esa ya es aparte entonces también tocaremos ese tema y tercer y último lugar vamos a hablar acerca de las personas que juegan más casualmente que se meten a battle spot vamos a tratar de tocar estos tres puntos de forma diferente porque en cada uno va a afectar de forma diferente así que ser fanboys vamos a darle a este tema a ver qué pasa igual hay muchos comentarios de banda cosa que me alegra bastante varios comentarios están bastante buenos esto igual me alegra muchísimo por cierto síganme por por twitter ok perdón ahí está síganme por twitter porque lo más seguro es que si me siguen por twitter hubiesen podido ser parte de esta dinámica ¿saben? y está bastante cool ya les comenté yo siendo lo más objetivos posibles ¿creen que el tema de una Pokédex reducida ayude o empeore el tema del competitivo? ¿y por qué lo creen? me gustaría ver puntos de vista porque les digo no quiero que sea un video nada más de aquí hacia afuera aquí alguien me comenta pienso que va a afectar significativamente al VGC y en relación a singles solo a ciertos Pokés en específico aquí alguien que yo conozco le dice no mames pero VGC siempre ha tenido restricciones de la Pokédex sí pero ponte a pensar vamos a leer primero este comentario y ya damos un puntito acerca de esto ponte a pensar que la mayoría de los Pokés que te utilizan en VGC son legendarios y mega de a huevo les va a dar en toda la madre a la torre en España y escudo Pokés como Kangaskhan el trío de Joven y Tapus existía el VGC en Quintagen no es un impedimento de hecho las primeras season en Ultra en Sol y Luna y Ultra Sol y Luna no podían llevar ni megas ni legendarios me gusta que empiece con el tema del VGC porque en parte está bastante bien ya que al final del día es el meta oficial es la forma de jugar que si quieres dedicarte a Pokémon de forma seria tienes que adaptarte te guste o no es el oficial y ese tema que tocan es bien cierto en VGC siempre ha habido restricciones siempre ha habido de ok estos Pokés no se pueden llevar vamos a poner ciertas restricciones de esto no se puede esto si se puede esto es super normal en VGC cada año van variando el tema de las reglas por ejemplo recuerden que aquí hubo como que varias seasons donde en un principio no se podía llevar megas no se podía llevar cristales Z y en opinión personal de una persona que cabe recalcar no es tan fan de VGC y no domina tanto este modo de juego así que no es tan tan certera supongo lo que pasa es que yo siento que estaba bien que el meta al menos en ese punto estaba bien estaba divertido no pasaba absolutamente nada te podías divertir de una forma gigantesca y al menos yo sentí que de los tres metas que se nos propusieron uno que ya sería con megas después otro que ya sería con el tema de los cristales Z y tal pues obviamente yo sentí que el primero fue el más divertido porque era un meta más ligero o sea como que no había tantos Pokémon que habías visto muchísimas veces como tema Mega Kangaskhan no estaba el tema de los cristales Z y eso siempre estaba bastante bien obviamente en parte también está bien que estén porque al final del día son Pokémon que ya pusieron en su momento y no está para nada mal utilizarlos igual si están les puede sacar todo el provecho del mundo y si quieres ganar usualmente llevas lo mejor de lo mejor y eso así se ve eso es siempre no vas a ganar obviamente queriendo llevarte lo peor que hay así que vamos a empezar en otras cositas creo que van a ser lo mismo al mismo tiempo no me refiero que al principio los combates eran con equipos variados pero solo es cuestión de tiempo antes de que los Pokémon competitivos y nadie salga de ese rango es otro punto cierto porque las cosas como son en un principio todavía no sabemos cabe recalcar todavía no sabemos cuáles son los Pokés que van a estar o que no van a estar estoy seguro que el Poké que muchísimas personas quieren que no esté es Landorus y en parte lo entiendo porque es una sobresaturación de un Pokémon que lo ves hasta el cansancio las cosas como son a Landorus lo vas a ver en prácticamente cualquier equipo ya sea de Overuse ya sea de VGC ya sea de Battle Spot hay algo bastante casual lo ves porque el Poké es bueno el Poké es lo mejor que hay es cierto y no culpen en parte a las personas que quieren llevarlo porque juegas para ganar y no te hace ni más malo ni menos malo sigue siendo un Poké con un montón de debilidades una por cuatro sabiendo jugar bien una buena predicción el Poké cae súper fácil así que no no va por ahí el tema siento que se satura uno obviamente pero en parte también tiene razón en un principio el independientemente digamos 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 que no va a estar Landorus que va a ser todo súper divertido que en un principio los Pokés principales que más se ven serían Landorus Celestila Greninja Ash este Mayarna Hitran digamos que quitamos a estos Pokés quitamos a este top 5 que serían rango A rango X pues tarde o temprano va a haber Pokés que van a empezar a destacar mucho y quieran o no en un punto los Pokés que se vuelvan los más buenos ya una vez que estos no estén van a ser los que se van a poner en su lugar entonces al final del día en un principio va a ser bastante variado no lo vamos a negar pero tarde o temprano vamos a llegar a el punto en el que ya estamos entonces no no cambia como que va a cambiar va a ser distinto al principio pero cuando el meta se establezca y los Pokés que brillen con las ausencias que estén van a ser los nuevos va a haber un nuevo Landorus tarde o temprano o sea tal vez no con las características porque el Landorus es un Pokémon buenísimo pero habrá un Pokémon que va a sobresaturar el meta porque algún Pokémon tendrá que destacar eso va a ser siempre y todavía no conocemos a todos los Pokés de esta generación igual en esta generación está algo más molesto que el Landorus todavía no sabemos y lo malo es que está ahí bien temprano como que para saber si esto está muerto o no porque aún no sabemos número uno cuáles Pokés no están cuáles Pokés no van a estar y número dos cuáles van a llegar igual y llega uno más pesado que el Landorus y te jodes hermano va a ser cuestión de ver lo bueno es el competitivo va a cambiar mucho más que de una generación a otra no va a ser es que bueno aquí aquí ya nos toca a Ledian el punto de que si el Landorus sobresatura depende Magua, Manectric y Pincer ya están jodidos eso es cierto eso es cierto las cosas como son Magua, Manectric Pincer Hercules tal vez un poquillo Charizard son Pokés que están muertos son Pokés que necesitaban las Megas lo siento pero las Megas eran en parte necesarias porque Pokés que no se veían tanto que no tenían la más mínima esperanza de brillar como Magua Manectric Pincer lo hicieron brillaron en un momento gracias a la Mega eran Pokés realmente buenos Pokés que inclusive llegaron a romper el meta por completo y ya no están esos Pokés estén o no estén en el juego están bien jodidos y eso no va a cambiar las cosas como son si hablamos de VGC tal vez traten de que quede bien pero probablemente no volten exacto o sea ellos en parte deben concentrarse en lo que es VGC porque al final es lo oficial eso es cierto lo oficial es lo oficial y no creo que va a cambiar yo siempre he creído que deberían meter el cambio balances de vez en cuando es bastante aburrido tener que esperar a un nuevo juego para que el meta cambie casi siempre son los mismos Pokés este chavo acaba de tocar un tema super interesante porque al final del día el meta realmente en Pokémon cambia cada entrega o sea el meta te va a cambiar por ejemplo el meta que salga ahorita en esta generación con el tema de las formas Gigamax y lo que sea que quieras ese meta se va a quedar toda esta generación porque Nintendo bueno al menos en el caso de Pokémon no cambian los Pokémon no los balancean como les dije en su momento en muchos juegos este tema si se toca por ejemplo yo juego bastante Overwatch es un juego que está muerto ya pero en su momento por ejemplo cuando un héroe destacaba muchísimo pues le haces algunos retoques le bajas algunas estadísticas potencias a otro para que este en concreto que es el que está como que centrándolo absolutamente todo sobre de él no brille tanto baje un poco o los demás suban un poco más esto igual pasa en otros juegos de Nintendo como sería el caso me viene uno rápido que sería Splatoon donde hay armas que en momentos se vuelven buenísimas después ahí le meten un balanceo hacen otras mejores y otras esa como que la reducen un poquito ya sea con lo que sea y se estabiliza es algo que en parte yo siento que debería ser Pokémon no sé ustedes pero para mí no me molestaría para nada que cada cierto tiempo Nintendo cambiase algunas estadísticas de algunos Pokémon que pasa porque si no me equivoco en algunas generaciones cuando va a salir algunos Pokés les cambian las estadísticas les ponen más velocidad les quitan cosas estaría buenísimo se podría realmente hacer cosas bien padres si hiciesen eso no sé qué tan complicado sería para el meta pero yo no lo veo como una idea descabellada siento que podrían estabilizar obviamente no a todos los Pokés porque son más de 800 pero pues sí a los que estén brillando más les bajas algunas estadísticas a otros les subes algo y no creo que sea un tema que afecte mucho a la gente y menos ahora que tenemos la Switch va a ser en Switch y puedes meter actualizaciones súper sencillo entonces siento que es un buen momento para implementar esto si lo piensan hacer algún día opinión personal estaría brutal estaría chido experimentar para salir del Big Six solo por eso en parte sí porque el Big Six para los que no sepan en VGC hay como que seis Pokémon que son como que las bestias Groudon Kangaskhan entre otros Kyogre si no me equivoco y son como que el meta podía girar perfectamente alrededor de ellos entonces pues estaría padre salir porque va a ser variado pero al principio nada más porque al final va a ser no sé cuánto tarde en salir el siguiente juego probablemente un año probablemente un año o dos pero mientras esté el juego va a ser exactamente el mismo al principio va a ser sí ah wow todo es novedoso todo es wow ok wow pero al final del año el meta va a ser el mismo es como eso seamos sinceros eso es cierto esto es cierto yo creo que hay que esperar para ver la Pokédex completa eso en parte está bien todavía no estamos hablando si esto está vivo esto está muerto nada por el estilo simplemente porque aún no sabemos qué es lo que va a salir así que pues está bien quién sabe si todos los Pokémon Overuse No Megas quedarán en la Pokédex de Galar es lo cierto igual y termina llegando Landorus y que es como que la cosa que 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 todo el mundo quiere imagínense que se quede sería como que la troleada más gigantesca del mundo en serio sería algo jodidísimo va a cambiar mucho el meta porque Pokés que antes eran buenos van a volver a donde estaban por ejemplo Charizard sí Charizard olvídense de volver a verlo ya está muerto ese vato y tal no lo sabe por otro lado la estrategia va a seguir igual ahí las Dinamax sí van a afectar bueno también va a ser el tema de a ver qué Pokés quedan bien con Dinamax eso va a estar padre es lo que yo quiero porque al final ya nos quitaron Megas Cristal y Z hay que darle mucha importancia a esta forma saben a ver quién es quien más lo goza todo el meta se va a centralizar en los mejores sobrevivientes esto es cierto esto es cierto 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 la Poké Cerrada nos trajo un buen VGC 2015 el VGC creo que se cuece bien aparte porque el VGC ya tocamos que siempre hay limitantes en la Pokédex entonces por cierto modo puede que los de VGC no lo noten tanto porque sería como si sacaran un meta y dijeran como al principio nada más se puede esto en VGC no se siente tanto porque es algo que se lleva haciendo muchísimo tiempo de prohibir ciertos Pokés y al final en VGC nada más hay una modalidad VGC y ya o sea no hay como que en caso de Smogon que ahí te puedes encontrar un Ubers un Overuse que puedes dar variedad no existe aquí nada más es uno y una regla es para todo el meta entonces igual y puede que no lo sientan tanto las personas que juegan esta modalidad yo creo que pasará lo mismo los que mejor se adapten al formato serán los más usados es que es así esto esto es así y mucha gente lo está viendo cosa que me alegra porque al final esto es lo que va a perseverar el meta es el meta porque es algo que funciona y es algo que se queda para VGC ah bueno ya lo leí yo no juego en competitivo pero yo lo veo como algo bueno supongo que es una buena forma de probar a más Pokés y no quedarse con lo mismo aquí te voy a preferir tantito al menos en opinión personal yo saben que no soy bueno en VGC no me llama mucho la atención directamente no lo practico demasiado así que yo de aquí me mantengo alejado y alguien que sepa del tema alguien que sepa del tema inclusive de verdad bastante y diga JP yo te puedo dar una opinión si quieren podemos grabar un video con alguien que sepa de VGC así que no hay problema para mí pero en el tema de individuales de singles overuse que es lo que a mí me encanta en lo que yo le he dedicado una cantidad de tiempo espectacular llegando a todos los tops 500 que hay en todas las tiers si jode porque yo en lo personal cuando quiero utilizar un equipo con Pokés no tan vistos puedo irme a un montonal de tiers y quiero overuse que a mí me encanta overuse porque es lo que más traigo aquí al canal porque me gusta lo más fuerte me gusta lo más top me quedo en overuse y si algún día por cualquier razón tengo ganas de llevar un equipo con no sé Pokés Stowland Pokés Tropius no tan buenos me puedo ir a tiers bajas y ahí me la voy a pasar igual porque al menos ahí ya todo está equilibrado y es algo que me gustaría que Nintendo hiciese antes de prohibir una Pokédex equilíbralo crea algo parecido que supongo que no lo van a crear porque pues bueno ya alguien más lo creó antes que ellos y si hacen algo parecido igual y puede que muchas personas critiquen pero al final del día el juego es tuyo si tú quieres hacerlo que se jodan ¿sabes? pues quién sabe pero ya que cualquier Pokémon puede ser Dinamax habrá Pokés más fuertes que no se usaban competitivamente ojalá que sea el caso ojalá que sea el caso el problema es que los ya que cualquier Pokémon las cosas como son ya que cualquier Pokémon puede utilizar la forma Dinamax lo más seguro es que los más buenos sean los que la terminen llevando es como que lo más normal que el Poké que sea el más fuerte es el que la va a terminar llevando o sea es el que más provecho se le va a sacar pero igual puede que le dé bastante ventaja a muchos la forma Dinamax siento que vamos a volver a estar como en la quinta generación guerra de climas uno que otro Pokémon top como en ese tiempo Landorus la Gigamax no creo que afecte a los Pokés que se van a utilizar porque aplica para todos para nada la reducción solo afecta al juego la aventura en ese lanzamiento en los próximos veremos como es pero competitivamente es intacto si hablamos de SD en 3DS todos nos vamos a adaptar como se ha hecho durante los últimos 20 años en parte si te vas a adaptar eso es obvio vas a empezar a jugar el meta lo único malo es que para una persona como yo que un día puedo llevar un equipo con Landorus con lo que quiera y al otro día si quiero puedo utilizar un equipo donde la estrella sea este reyigigas que es un Pokémon malísimo no pasa nada aquí si afecta aquí si nos jode porque nos están quitando muchos Pokémon que tal vez en VGC no se utilizan porque ahí el meta está tal vez un poquito más cerrado pero siguiendo las reglas para las personas que jugamos singles bajo estas reglas si afecta y bastante créanme o sea si te jode y el meme ok eliminar los Pokémon va mejor el meta se puede regular con restricciones y reglas no es necesario recortar el juego tiene sentido a ver habrá que ver a los nuevos Pokés de esta gen para ver este es el tonto de la clase este es el tonto de la clase ayudará a enfocarse en una minoría que permitirá pulir y balancear el juego a los Pokémon en ediciones pasadas así era teníamos acceso a todos los Pokémon en Ladder pero siempre se veía lo mismo va a pasar lo mismo ahorita créanme se los prometo que durante el primer tiempo un par de meses si va a estar bastante variado pero ya cuando se establezca quienes son los Pokés que dominan el meta son los que se van a quedar ahí es lo malo que al final del día Nintendo no hace nada para que cuando un Poké está brillando demasiado podría reducirlo no me molestaría para nada ¿sabes? de verdad no me molestaría para nada que cambiasen yo siento que esa sería una elección espectacular con la Pokédex baja o no ¿sabes? o sea si la disminuyen o no da igual entonces a mí en lo personal yo siento que sería la mejor opción sería lo más increíble pero es soñar demasiado es soñar demasiado lo que sí no mejorará para mí es el sistema de Smogon es que a las personas que jugamos bajo esta regla sí sí afecta muchísimo aquí este comentario es como que el peor lo siento mucho pero sí está malísimo ¿quieren un competitivo más variado? pues prohíban todo tipo de legendarios y listo el utilizar o no legendarios no importa da igual ¿sabes? los legendarios aparte de que nada más sale uno en el juego los puedes tumbar hay legendarios super malos hay un montonal de cosas que puedes super parar de formas super sencillas no importan los legendarios el poké más fuerte que hay que sería el Andorrus jugándole bien haciéndole buenas predicciones lo tumbas fácil es débil por 4 hay hielo un poder oculto hielo bien puesto lo destroza no es problema los legendarios y nunca lo ha sido de verdad créanme jamás lo ha sido un legendario porque ni te hace mal utilizarlos porque son fáciles de tumbar si sabes jugar lo siento pero así es y ahora sí ya para dar como que el punto final yo siento que para VGC va a ser algo que no va a afectar demasiado porque es algo que vienen haciendo durante muchísimo tiempo el restringir la Pokédex y digamos hipotéticamente que en un principio no la no la restringen y dicen ah ok desde un principio que dijesen pasado el tiempo vamos a meter a todos los Pokés pero en VGC solamente podrás utilizar la Pokédex Galar es algo que se ha visto siempre y para VGC no afecta ahora para personas que jueguen bajo reglas de Smogon afecta muchísimo porque nos quitan mucho material Overuse va a ser diferente un tiempo porque al final se va a adaptar y va a haber un nuevo rey igual quien sabe si hay algo mejor que el Andorrus puede llegar en esta generación o no pero al final del día va a estar rankeado todo y va a ser así y se va a quedar todo el año o los dos años o el tiempo que dure esta generación hasta que saquen otro juego metan nuevas reglas metan nuevos Pokés nuevos sistemas y no va a cambiar porque Pokémon es un juego bien estándar sale como lo sacan es como se queda las actualizaciones que meten es para arreglar problemas para banear hackeos y cosas por el estilo métele poquito más al juego y estaría brutal para las personas que juegan un poquito más por las loles por la diversión también les va a afectar porque por ejemplo si yo quedo con un amigo para jugar y a mi amigo le digo sabes que hay que jugar pero no hay que llevar legendarios no hay que llevar hay que llevar Pokés nada más de este tipo hay que llevar Pokés nada más que tengan esta estadística ahí tú juegas con amigos por diversión y te la pasas de maravilla y ya pones tú tus propias reglas pero con una Pokédex restringida te afecta ahí bastante entonces pues sí jode bastante y al final del día yo siento que la única que sale como que semi intacta sería VGC y es por la única que al final del día Nintendo ve porque es la oficial o sea Nintendo nunca ha visto nada de singles el Battle Spot pues ahí está pero realmente no importa demasiado digo no es muy relevante porque al final las competencias son dos contra dos un equipo de cuatro y es lo que ya está y es lo que va a pasar entonces yo siento que el gran problema y que podría haber una solución buenísima sería el tema de y no me molestaría espero que me dejen sus comentarios ustedes pero a mí no me molestaría para nada que cada cierto tiempo puedan meter una actualización y a los Pokés que estén más fuertes o que la estén rompiendo demasiado bájales algunas estadísticas o haz que otros Pokémon brillen más y súbeles unas estadísticas cambiaría muchísimo el meta cada cierto tiempo y no sería el mismo durante el año o los dos años que dure la generación hasta que salga otra y ahí vuelva a cambiar un poco el meta entonces lamentablemente Pokémon está bien cerrado y eso no va a cambiar y sí hay personas que quedan como que igual un sector al cual respeto pero pues el sector donde yo me encuentro sí sale bien perjudicado y el otro que medio también me encuentro pues también un poco la verdad pero pues nada esta fue como que la opinión de un montonal de personas mi opinión yo siento que al final del día no ayuda a un sector no le importa para nada y está bien pero sí o sea yo siento que jode un poquito en algunas cosas pero igual espero que me puedan dejar aquí sus comentarios ver qué opinan qué es lo que creen creen que sería una buena opción este tema que les comenté para mí estaría fantástico en serio fantástico pero bueno ya nada cualquier cosita me la pueden dejar gracias por ver este video hasta pronto y adiós amigos bye